... Sí que es un poco desesperante. Ves que no puedes comer tanto como comienes alrededor, porque si no engordas, esa lucha les cuesta. El ratón que tiene el gen mutado es más delgado, es capaz de tolerar más la dieta rica en grasa. Si en el futuro surge un medicamento o una solución para esto, bienvenida sea. Pero que no descuidemos de momento los hábitos de vida.